Tras una larga espera, Perú recibió este domingo sus primeras vacunas contra la COVID-19, dando así una inyección de esperanza para el país que se encuentra sumido en la segunda ola de la pandemia. El extenso periplo de las vacunas a lo largo del planeta, desde que salieron el viernes de Pekín hasta que llegaron el domingo a Lima, fue seguido casi al milímetro en Perú, donde casi 18 de los 32 millones de habitantes del país están nuevamente confinados desde el pasado domingo. En el aeropuerto de Lima, el presidente interino Francisco Sagasti confirmó cómo comenzará la titánica tarea de vacunación. Ya tenemos aquí el primer lote de 300.000 dosis que en muy poco tiempo empezarán a administrarse en todo el territorio nacional. Empezaremos por las unidades de cuidados intensivos, de emergencias, los centros quirúrgicos y quienes apoyan directamente, es decir, a todos aquellos que están en la primera línea de defensa contra los efectos de la pandemia. Con cerca de 1,2 millones de casos sintomáticos confirmados, de los que más de 42.000 han muerto, los peruanos llevan meses esperando la llegada de la ansiada vacuna. El cargamento, un adelanto de los 38 millones de vacunas que Sinopharm suministrará a Perú, llegó con una semana de demora y con ayuda de un grupo de empresas privadas que dieron una mano financiera al gobierno para acelerar la gestión del envío.